Este domingo en el Dominical de Panamericana. Cuidado, en segundos, delincuentes se apoderan de su tarjeta bancaria y se llevan su dinero. Conozca el método del cambiazo. Además, el rock convertido en cumbia, la innovadora fusión musical de los terapeutas del ritmo. El Dominical de Panamericana, este domingo a las 7 de la mañana.